¿Qué te parece si nos vemos? Pues en la cafetería del pueblo, la que está a un lado de la farmacia. No, no, en este momento no puedo. Jerónimo, yo te puedo ayudar con Marina. Yo puedo convencerla de que no te aleje de tus hijos. Pero tenemos que hablar hoy. En la noche Marina y yo nos vamos a ir de Valle de Guadalupe. Así que, ¿tú decides? Adelante. ¿Puede? Pasa, pasa, Carlos. Cierra la puerta, por favor. ¿Qué pasa? Tengo que ir al pueblo. ¿Cómo que vas a ir al pueblo? Jerónimo, te casas en unas horas. Ya lo sé, ya lo sé. Voy a regresar a tiempo, no te preocupes. Le quise decir Renata, pero bueno, en este momento está con Regina y con Adriana y no quise preocuparnos. ¿Se puede saber a qué vas? Sí, me llamo Saúl. Dice que tiene algo muy importante que decirme antes de marcharse del pueblo con Marina. Y una palabra, por favor. Adelante. ¿Bien? Ya estamos listos para ir a los viñedos. Gonzalo, bueno, me van a tener que disculpar, pero no voy a poder acompañarnos al paseo ahora por los viñedos. Me salió un imprevisto que tengo que resolver en este momento, pero Carlos, con mucho gusto, desde el paseo. No te preocupes, Jerónimo. Bueno, y por favor, no se desilusionen, se ven puras varas en el campo. Acuérdense que estamos en invierno, las plantas están en su dormancia, no fue como en la vendimia, pero regresen para el verano. La verdad es que lo único que espero es que la próxima vez que vengamos pueda venir Constanza, mi esposa, para que disfrute de todo esto. Mi hermana verdaderamente no sabe la belleza que se está perdiendo. ¿Verdad? Bueno, señores, ¿nos vamos? Claro que sí. Jerónimo. El amor. No cabe duda que el amor entre Renata y tú ha triunfado. Así es. Eres un buen hombre. Y como te lo he dicho en otras ocasiones, me agrada mucho que seas parte de nuestra familia. Muchas gracias, don Gonzalo. Un placer. Que disfruten mucho su paseo y nos vemos al rato. Gracias. Nos vemos. Un placer. Ay, mi amor, por favor. Necesito que me lleves al pueblo, sí, ándale. ¿Pero al pueblo ahorita? Sí, ahorita. Me urgí de comprar unas cosas. Mira, nos da tiempo perfecto de ir y regresar para luego arreglarnos para irnos a la boda, ¿sí? ¿No le puedes encargar eso que te urge a alguien? Yo no sé llegar muy bien al pueblo y no tenemos cómo irnos. Tú déjame eso a mí. Es que eso no lo puedo encargar a nadie. Son cosas de mujeres. Ándale. Así que apúrate, ¿sí? Vámonos, mi amor. Bueno, déjame. Me he visto primero, ¿no? No. No te digo a ti, mi amor. Sino a mi beba. A mi otro amor. Ahorita vengo. Listo, listo. No me tardé nada. Pásame la beba. Ahí está. A Lázaro. Vámonos. Lázaro, vámonos. Lázaro, vámonos. Vieron que les haya gustado, ¿eh? No, 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 no. Qué belleza de hacienda. La verdad es que nunca me imaginé que fuera tan hermosa. Es un verdadero paraíso. Mi Renata es muy afortunada de vivir aquí. Sí, indudablemente. Bueno, yo creo, cuñado, que es hora de que nos vayamos a dar un baño y prepararnos para la fiesta. ¿Dices bien, Honorio? Muchas gracias, Carlos. No te doy la mano. Dice Carlos, déjalo así. Así está bien. Gracias, Carlos. Gracias por el paseo. No, no, de nada. No, no, gracias. Sonrío. No, 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 no.